Amén. Que sólo tú puedes calmar. Sediento estoy, Señor, por conocerte más. Y venerte al río que fluye ante ti. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor. Más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Cada mañana, Señor, te buscaré. Y por tu espíritu, tu gracia encontraré. En ti he encontrado esperanza eterna. En tu presencia por siempre estaré. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor. Más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Más de lo que antes te amé. Más de lo que antes te amé. Más de lo que antes te amé. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Señor, acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte con el más profundo amor. Más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor, oh si, oh si. Hoy te quiero amar con el más profundo amor, oh si, oh si. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Llévanos más profundo amor. We are hungry and we're thirsty for more and more and more of you, oh Dios. So come tonight and fill us with your spirit, with your love, with your healing power. Hallelujah. Praise to you, Jesus.